Todos que están mirando, simplemente unas palabras para esta tercera noche de Hanukkah, en la cual encendemos las velas, conmemorando los milagros y prodigios que el Eterno hizo a nuestros padres durante este momento en el cual el poderío no judío había tomado control del santo y los macabreos pudieron recuperar ese lugar. Y como resultado se encontró un frasco de aceite en la cual se esperaba durar solamente unos días, pero duró por más de siete días. Ese fue un milagro que el Eterno hizo para nuestros ancestros y cada día vemos el milagro repetirse en diferentes formas y medios, que la luz va en aumento. Una pregunta que alguien hizo acerca de que si esta generación tiene más conocimiento de las previas generaciones de los sabios. Y una de las cosas que nosotros tenemos una ventaja es que nosotros nos paramos sobre el conocimiento de nuestros antepasados y podemos en sí aumentar nuestro conocimiento y aumentar nuestra habilidad de saber y conocer más acerca de las cosas de Dios. Entonces yo le digo que sí, más información, más revelación, más conocimiento tenemos hoy que en los días anteriores. Aún Ardambam habla sobre eso, aún en cuanto a la ciencia, que cuando hay conexión que hay que hacer, hay que ajustar el conocimiento al día. Con esto en mente, quiero hablarles brevemente de estos conceptos que están siendo inundados en nuestro mundo judío y el énfasis constante sobre la necesidad de aprender Kabbalah y Hasidur. ¡Oh! Eso llena el corazón de mucha gente si le da calor frío y se sienten conectados en lo espiritual. Pero la realidad dentro del judaísmo en sí no es lo emocional y lo esotérico y lo misticismo que es lo que debemos de practicar y aplicar, sino es la ley del Eterno. A ponerlo a práctica, ponemos poder cambiar nuestras vidas, la vida alrededor de nosotros. Por eso yo, de verdad, cuando me hablan de Kabbalah o de Hasidur, que es lo que yo normalmente respondo, eso vino mucho luego en la historia judía. Sí, las semillas de ella estaban ya plantadas muchos anteriormente, pero hoy en día se ha llenado el mundo en una mercadería, un comercialismo sobre aprender y enseñar Kabbalah y Hasidur. Y yo le digo a la gente que hoy en día las fuentes de Kabbalah y Hasidur, como ha mencionado y lo he mencionado en una serie de estudios que hice que se llama La Fe y la Locura, lo pueden ver en mi YouTube, que en sí muchas de las fuentes y los textos que hoy en día se usan están totalmente corruptos. Es decir, a propósito, los kabbalistas de ese tiempo inyectaron herejía y cosas erradas para que así el mundo presente no estaría estudiándolo. Y es la razón por la cual muchos hogares y muchas vidas están dañados espiritualmente porque se han metido en esa esfera, buscando lo esotérico, lo místico. Y han hecho más daño al judaísmo actual que en el tiempo antiguo, donde había unos pocos que conocían de verdad estos misterios. Y es por eso que yo le animo a la gente que no se meten en cosas que no se ha profundizado. Y hay muchos que están haciendo chin-chin con el Kabbalah y Hasidur, así como otras fuentes o mundos espirituales que hacen chin-chin igual. Yo puedo hablar sobre eso, sobre el mundo neopentocostal igual, en el mundo cristiano. Podemos hablar sobre eso, pero recuérdense que la base de nuestra fe en la Torah, en el Tanakh, son los libros de nuestros sabios. De lo demás deben posponerlo para más tarde. No como les han aconsejado, meterse en lo espiritual, en lo esotérico, amardarse y los ordojos en la manito y cosas así que de verdad, el mismo Dambam había dicho que son cosas de superstición. Y es por eso que aún la Kabbalah, el Zohar, y muchas de estas fuentes, están en el nivel secundario, en un nivel más alejado de las fuentes de la Torah. So, tenga eso en mente. No es necesariamente todo lo que están leyendo está 100% sin error. Y es por esto que yo le animo a la gente que se alejen, que se funden primeramente en las bases de la Torah, Tenakh, lo que es los libros de los sabios, Talmud y etc. En vez de meterse en cosas que de verdad están mucho sobre su cabeza. Shalom, shalom. 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 Shalom.